De los mejores cafetales del país, viene el mejor café de Costa Rica. Café dorado. El café sale a su mesa, dorado sólo es pureza. Rico, fuerte y rinde, rinde más. Es natural. Sólo dorado se elabora con los más escogidos granos de café, repletos de exquisito gusto y aroma. Por eso dorado es tan sabroso y tan rendidor. Cada taza de dorado es taza y media de sabor. Y ahora cada bolsa de dorado encierra un futuro mejor. Sí, dorado el café de su casa, le regala otra nueva casa en el barrio dorado. Cambie hoy mismo sus bolsas vacías del rico café dorado, en las camionetas de reparto o en la fábrica de café dorado, y obtenga acciones para participar en el sorteo de una bella casa que le regala dorado. Su hogar soñado se lo da café dorado. El mejor café de Costa Rica. ¡Disfrútenlo!